Como un tío del Padulo Cerca de la montaña Hay una casita con un tío raro El tío del Padulo Como un tío del Padulo No pasa nada Con mi guitarrita y la abuelita Yo canto el tío del Padulo Como un tío del Padulo Me gusta una caña Un pequeño porrito debajo de mi sombrero Y a mí me encanta Como un tío del Padulo Yo voy por el camino Del mamut con alegría Con la tía de Córdoba Y no pasa nada En la casa del Padulo Hay un mierda con la puerta La cerradura está rota Y para ayudarme Hay quince abuelitas Y al chino del Padulo Hay un montón de cosas Que sirven para nada Más que las casas Del pueblo del Padulo Como un tío del Padulo Como un Padurijo Soy un poquito loquito Y un poquito borracho Y yo te lo digo Como un tío del Padulo Y no pasa nada En el pueblo del Padulo Del Padulo Como un tío del Padulo Como un tío del Padulo ¿A dónde estará cerveza? Me encanta un litro Con la ración de patata Yo le soy una morcilla En el pueblo del Padulo Hay un loco que canta El paquito, el choco, el aterro Un poquito demasiado En el pueblo del Padulo Como un tío del Padulo No pasa nada Y yo soy muy borracho Todo puede ir muy rápido Y yo te lo digo Tío Como un tío del Padulo ¿A dónde estará cerveza? Yo veo ahí con una banda A gritarra canciona El tío del Padulo Como un tío del Padulo Un poquito perdido En el pueblo del Padulo Y yo soy un tío del Padulo Y yo soy un tío del Padulo Un poquito perdido Y yo soy un tío del Padulo Y yo soy un tío del Padulo Y yo soy un tío del Padulo Y yo soy un tío del Padulo